Mayo 24. Encontrar a Cristo como nuestra paz. Y este será nuestra paz. Cuando el Asirio viniere a nuestra tierra y cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Miqueas 5.5. Lectura adicional recomendada. Isaías 9.1-7. ¿De qué manera podemos atrevernos a creer la promesa de que en tiempos difíciles todo saldrá bien al final? Miqueas nos asegura que este hombre será nuestra paz. Deberíamos estar satisfechos, pues, con la protección del rey que Dios el Padre nos proporciona. Bástenos la sombra de ese rey, dado que estaremos lo suficientemente a salvo de todos los problemas. Ahora vemos el sentido en el que el profeta llama a Cristo la paz de su pueblo o de su iglesia. Dios lo describe así porque nos apartará de todas las cosas dañinas. Estará armado de fortaleza y de un poder invencible para mantener a raya a los impíos, para que no batallen contra los hijos de Dios o se interpongan en su camino generando conflictos. Cristo es nuestra paz en otro sentido. Nos reconcilia con el Padre. ¿De qué nos serviría estar a salvo de los problemas terrenales si no tuviéramos la certidumbre de estar reconciliados con Dios? A menos que nuestras mentes estén seguras de la benevolencia paternal de Dios. Habremos de estar temerosos en todo momento, aun cuando nadie nos cause problemas. Aunque todo el mundo fuera amigo nuestro y nos aplaudiera, nuestro estado seguiría siendo desgraciado. Sin duda, nos sentiríamos inquietos hasta que nuestras conciencias quedaran tranquilizadas por la confianza segura de que Dios es nuestro Padre. La única forma de que Cristo sea nuestra paz es reconciliando a Dios con nosotros. Paralelamente, el profeta promete que viviremos seguros bajo la sombra de Cristo, por lo que no debemos temer mal alguno. Porque, aun cuando Satanás nos ataque ferozmente y el mundo entero se enfurezca con nosotros, no temeremos nada si Cristo nos guarda y nos protege bajo sus alas. Meditación, la única esperanza real de paz en nuestro mundo es que los hombres y las mujeres encuentren la paz con Dios. Si la raza humana acudiera a Cristo, pronto veríamos la paz llenando nuestro mundo. Oremos, pues, porque el príncipe de paz reine en nuestro mundo. Mayo 24 No busques satisfacción esperando que Dios te la dé. No. Busca a Dios y, como resultado, tu corazón será satisfecho. Es una de las grandes ironías del corazón. Si entregas tu corazón a la búsqueda de la satisfacción, la satisfacción será la única cosa que nunca encontrarás. Tu corazón nunca estará satisfecho con cosas materiales. No. Tu corazón solo estará satisfecho hasta que descanse en el dador de todas las cosas. Si buscas felicidad, la felicidad huirá de ti. Muchas esposas me han dicho esto en sesiones de consejería. Todo lo que yo quería era un esposo que me hiciera feliz. Piensa en la dinámica que esa expectativa introduce a la relación matrimonial. Es obvio que cualquier mujer que diga esto tiene una idea de lo que significa ser feliz. Quiere un matrimonio de ensueño y ella está descargando ese sueño sobre los hombres de su esposo. ¿Quién es el esposo? Pues resulta que es un hombre imperfecto que vive en un mundo caído. Es improbable que el marido tenga la capacidad para cumplir el sueño que ella espera que cumpla. Cuando le pides a una cosa creada que te satisfaga, le estás pidiendo que sea tu salvador personal. Esto significa que, de una manera práctica, está buscando horizontalmente lo que solo puede ser tuyo de forma vertical. En otras palabras, le estás pidiendo algo en la creación que te dé lo que solo Dios puede darte. Ahora, el mundo físico tiene el propósito de ser glorioso y lo es. Es una sinfonía multisensorial de innumerables glorias físicas. Pero estas glorias no pueden satisfacer tu corazón. Si les pides que lo hagan, tu corazón seguirá vacío y tú terminarás frustrado y desalentado. No, las glorias terrenales que Dios creó tienen el propósito de ser señales que nos apuntan a la única gloria que podrá satisfacernos. En resumidas cuentas, si buscas satisfacción, la satisfacción se esfumará de tus manos. Pero si buscas a Dios, descansando en sus promesas y su gracia y poniendo tu corazón en sus manos capaces, Él satisfará tu corazón como nadie más puede hacerlo. Fuiste creado para Él. Tu corazón fue diseñado para ser controlado por la adoración a Dios. Tu seguridad interna debe provenir de descansar en Él. Tu bienestar debe provenir de confiar en su sabiduría, poder y amor. La realidad es esta. Dios es la paz que estás buscando. Él es la satisfacción que tu corazón anhela. Él es el descanso que deseas, el gozo que anticipas y el consuelo que apareces. Todas estas cosas que tú y yo pensamos que necesitamos en realidad no son necesarias. Todas esas cosas que decimos que nos traerán contentamiento y gozo nunca serán capaces de cumplir ese rol. Lo que necesitamos es vivir en Dios y, mediante su gracia, Él está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Nuestros corazones pueden descansar ya que en Él hemos recibido todo lo que hemos de necesitar. Para profundizar y ser alentado, Salmo 107.